Hola a todos, ¿qué tal? Soy Marisa y vamos a hacer una receta nueva con nuestra Thermomix. Vamos a hacer una cheesecake tricolor, una tarta de queso de tres colorines. La receta la tenemos en nuestra plataforma de Cookidoo, ¿vale? Y para hacer esta receta necesitamos 200 gramos de galletas. La receta nos pide digestive, podemos poner las que queráis, ¿vale? 80 gramos de chocolate para postres en trozos, 60 gramos de mantequilla, 500 gramos de queso cremoso del queso de untar, ¿vale? Tres sobres de cuajada, 150 gramos de queso maduro en trozos, 150 gramos de frutos rojos, frescos o congelados. Nosotros vamos a usar de los congelados, de las bolsas esas que vienen ya, que traen diferentes frutos secos, ¿vale? Frutos rojos. Bien, vamos a empezar. Nos dice que pongamos las galletas en el vaso. Nosotros ponemos las galletas, ya os he dicho que podéis utilizar cualquier clase de galletas, no hace falta que sean digestibles. Siguiente. Ponemos el chocolate. Tapamos. Siguiente. 10 segundos a velocidad 7. Vamos a picarlo todo, ¿vale? Lo vamos a trocear, a triturar. Bien, ya lo tenemos todo trituradito. Y le damos a siguiente. Mirad cómo se nos ha quedado las galletas y el chocolate. Bien, vamos a añadir la mantequilla. 60 gramos de mantequilla. Volvemos a poner el cubilete y la tapa 3 minutos. A velocidad 60 grados, a velocidad 3. Vamos a mezclar con las galletas para hacer una base. Bien, ya la tenemos. Le damos a siguiente y dice que lo pongamos en el molde y presionemos para que quede en el panza. Vamos a hacer la base de nuestra tarta. Bien. Lo podemos hacer apretando con la mano. O también podemos utilizar el cubilete. Podemos... Vamos a extender. Y podemos usar el cubilete para presionar y hacer la base de la tarta. ¿Vale? Bueno, voy a hacer la base y ahora os la enseño cómo ha quedado. Bien, pues ya la tenemos. ¿Veis? La base. Vamos a dejarla aquí. Le damos a siguiente. Nos dice que la reservamos en el frigorífico. O sea, vamos a meterla en la nevera. Ya la tenemos en la nevera metida. Le damos a siguiente y nos dice que lavemos el vaso. Y después pongamos el queso. Vamos a lavar el vaso y el cubilete que se nos ha manchado al hacer la base. Bien. Ya tenemos el vaso limpio, el cubilete, la espátula. Vamos a pasar un poco a la tapa. Vamos a poner 200 gramos de queso cremoso. De los 500 que tenemos aquí, vamos a poner 200 en el vaso. Vamos a poner 200 gramos de queso cremoso. Vamos a poner 200 gramos de queso cremoso. Vamos a poner 200 gramos de queso cremoso. Bien. 200. Siguiente. 50 gramos de azúcar. Siguiente. 300 de nata. De nata de montar, ¿vale? Siguiente. Siguiente. Un sobre de cuajada. Añadimos un sobre de cuajada. Siguiente. Tapamos. Vamos a tapar. Siguiente. 6 minutos 90 grados. Velocidad 4. Vamos a cocinarlo todo. Bien. Pues ya terminado. Le damos al siguiente y dice que lo pongamos en el molde sobre la base de galletas. La tenemos en la nevera. Voy a sacarla y lo ponemos. Bien. La tenemos aquí. Y vamos a ponerla aquí. Bien. Vale. Vamos a reservar en el frigorífico y a lavar el vaso, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos todo limpito otra vez. Siguiente. 150 gramos de mango maduro sin piel ni hueso en trocitos. Ahí ponemos el mango. Siguiente. 30 gramos de azúcar. Uy, que nos pasamos. Bueno. Siguiente. Tapamos. Tres minutos. Tres minutos. Tres minutos. Cien grados. Velocidad. Uno. Vamos a cocinar el mango con el azúcar. Vale. Ya hemos terminado. Siguiente. Añadimos 150 gramos de queso cremoso. Vamos a añadir 150 gramos. Vale. Siguiente, 200 de nata, 150 y 200. Un sobre de cuajada. Tapamos. Cuatro minutos, 90 grados, velocidad 4. Vamos a cocinar nuestra segunda capa de la tarta. Bien, ya la tenemos. Ahora vamos a rallar la capa que tenemos, la primera capa que tenemos con el tenedor. Le hacemos unas rayitas, igual que cuando hacemos la tarta de tres chocolates, que la rallamos para que se nos peguen bien las capas, porque si no luego al desmoldarla se nos cae. ¿Veis? Así pasamos el tenedor así un poquito para rallar, no mucho porque aún no está muy cuajada, entonces nos cargamos. ¿Vale? Siguiente. Mezclamos, ponemos la mezcla esta, interponiendo una cuchara. Yo si os dais cuenta pongo siempre la mariposa, ¿vale? Pongo siempre la mariposa para que no caiga de golpe y nos haga, eso pues nos haga agujerito o lo que sea en el otro trozo, en la otra capa que tenemos debajo. Bien, ahora vamos a meter esto en la nevera y vamos a lavar otra vez el vaso, ¿vale? Metemos a la nevera y lavamos el vaso. Pues ya tenemos el vaso lavado y todo, le damos a siguiente y nos dice que echemos los frutos rojos en el vaso. Siguiente. 50 gramos de azúcar. Siguiente. Ponemos el cubilete en la tapa. 3 minutos 100 grados, velocidad 1. Vamos a cocinar el azúcar con los frutos rojos. Ya está. Le damos a siguiente y añadimos 150 de queso. A ver. Vale. Siguiente. 200 de nata. Siguiente. Un sobre de cuajada. Y tapamos. 4 minutos 90 grados, velocidad 4. Dice que mientras tanto continuemos con el paso siguiente. El paso siguiente es rayar también la superficie de la tarta con el tenedor, ¿vale? Voy a sacarla de la nevera y lo hacemos. Bien. Pues ya está. Le damos a siguiente y dice que pongamos la mezcla de frutos rojos encima de esta. Bien. Está ya con el tenedor rayado, ¿vale? ¡Qué color más bonito! ¡Vamos! Tenemos. Vamos. A ver. Vamos a echarla. Ponemos una cuchara o una espátula igual para que no caiga de golpe. Así. Así. Bien. Siguiente. Dejar reposar en el frigorífico un mínimo de 4 horas antes de desmoldar y servir. Bien. No quiero volcarla, no sé a que se me caiga, no sé si la veis bien. De todas formas, luego, cuando la desmolde, pues ya sabéis, os pongo foto de la tarta y del corte, ¿vale? En el vídeo. Pues nada, ya habéis visto que poquito tardamos en hacer una cheesecake tricolor con nuestra Thermomix. Recordaros que subimos un vídeo nuevo al canal cada día, que os suscribáis, que le deis a me gusta y en comentarios, pues ya sabéis, lo de siempre, que me encanta leeros. Recordaros, en la caja de descripción del vídeo tenéis los ingredientes y la receta paso a paso. Ya sabéis que está donde aparece el nombre de la receta, hay una especie de flechita así hacia abajo, le dais ahí y ahí aparece, ¿vale? Chao. Gracias.